Bienvenidos a otro video tutorial de video tutoriales Android. En este video tutorial os voy a hablar sobre Android System App. ¿Qué es Android System App? Bueno, pues básicamente Android System App se ha presentado en la Google I.O. de este año, del 2016, hace bien poquito. Y lo que quiere decir Google con Android System App es que se va a poder ejecutar aplicaciones nativas de Android de forma modularizada. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues la verdad es que Google dio mucha publicidad a esto y se ha generado muchísimo revuelo. Y el problema que había hasta ahora es que hay muy poca documentación. Se ha hablado por encima de ello, hay muy poquísima documentación. Y hoy acaban de lanzar un primer video hablando sobre esto. La sensación que a mí me da es que no va enfocado a lo que nosotros en un principio pensábamos. Yo personalmente lo que pensaba que iba a hacer Google es que tú ibas a poder modularizar tu app y se iba a poder correr toda tu app en módulos. Se iba a poder correr de forma desatendida o de forma sin tener que descargarse solamente módulo a módulo toda tu app. Parece ser que está más enfocado a hacer X operaciones como por ejemplo pagar, registrarte, ver un producto, haciendo una experiencia nativa. Es decir, buscas algo en Google, por ejemplo comprar una camiseta y tu aplicación existe esa camiseta o la aplicación de Aliexpress o la que sea, por no dar publicidad a nadie, pero buscas esa camiseta y si la aplicación nativa está modularizada se lanzará la aplicación nativa y en ese momento podrás comprar o ir con Android Pay o podrás comprar con la forma de pago que tenga Aliexpress la camiseta. Al igual que ir de una forma nativa, con una experiencia nativa, una aplicación nativa, lo cual pinta bastante bien, pero hay muy poca documentación y la documentación que hay parece que va hacia ese entorno. Si queremos hacer algo más pues ya nos saldrá el botón de install arriba y nos instalaremos la app. ¿Qué ocurre? Que en el blog de developer Android han colgado algunas cosas como por ejemplo arranca tu app sin instalar, accede a tu app desde cualquier sitio sin tener que instalarla, pues bueno esto lo que puedes ver aquí es que dice pues buscas en Google un producto y ese producto lo pasas a tu experiencia nativa y puedes ver sus características, su descripción, su añadirlo al carrito, pagar o ver todos los productos que tienes en modo de list view como hacen aquí o construir tu aplicación, o sea se construye tu aplicación en Google Play Services, en fin, un montón de cosas muy muy interesantes que bajo mi punto de vista están muy verdes, se ha presentado solamente para que la gente le empiece a dar bombo y se empiece a conocer y yo creo que van a un poco en contra de lo que son las aplicaciones híbridas, a las web apps que se están llevando ahora mucho con Córdoba, que también les daremos mucha publicidad en este canal, en videotutoriales, haremos muchas aplicaciones con Córdoba, Onionic y demás y yo creo que van un poco en contra de todo esto. El problema es que las aplicaciones híbridas funcionan bajo cualquier plataforma, ya sea Windows, iOS y Android y en este caso solamente es Android. En próximos videotutoriales os voy a enseñar cosas que van en contra de Android y System App, porque Android y System App está muy bien pero Google también está pensando otras cosas que se parece que se está pisando un poco con todo esto. Entonces, hay distintas iniciativas que parece que todas van a un punto común que es que las aplicaciones se ejecuten de forma multiplataforma, desarrolladas en una única plataforma, sea híbrida, sea Android y System App, sea aplicaciones que se ejecutan en Chrome y demás. En el próximo videotutorial hablaré sobre esto y veremos más cosas que Google está pensando. Por último, comentaros que aparte en este blog, en este developer Android, también tenéis algunas preguntas sobre Android y System App frecuentes y que bueno, que las podéis leer y ver un poco mejor por dónde van a ir los tiros hasta final de año. Por último, tenéis aquí un formulario de inscripción, si estáis interesados en él lo pondré también en la descripción del vídeo en el que os podéis logrear y decir que estáis interesados y entiendo que os enviarán o bien una beta de Google y System App o bien os enviarán información sobre Android y System App cuando esté disponible. Nada más, suscribiros a mi canal, darle a me gusta al vídeo, por favor, que siempre ayuda y nos vemos en el próximo videotorial. Un saludo y hasta luego.